Lo dijo en la primera hora. La gente que nos escucha en la señal de radio. Muchas gracias por aquello, por la generosa sintonía. Qué raro que es el clima de Quito. Ahora tenemos el cielo encapotadísimo. Ayer y anteayer amanecimos con un cielo despejadísimo. Pero no había una nube. Y hoy ya amanecemos totalmente nublados. Qué barbaridad este comportamiento climático que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Bueno, querida audiencia, gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos cada mañana. Siempre para nosotros es un honor contar con su sintonía, con sus comentarios, con sus críticas. Que también nos retroalimentan, como siempre digo. Y por cierto, nos acompañan durante cada jornada. Entremos en materia. Ayer comentamos en caliente la decisión de la Asamblea Nacional. Que yo insisto, como lo dije ayer, ratifico hoy. Conversando también con Belkis. Fuera de micrófonos. Coincidimos en el hecho de que no estaba en el presupuesto de nadie. Deciría que la misma noche del miércoles y la madrugada del jueves, o que se iban a extender hasta el jueves, iba a tomar una decisión. La decisión finalmente sorprendió, ¿no? ¿Qué dice doña Delia María Bastida Centeno de Pérez? En mi pueblo se llama Cambio de Luna, dice, hablando del comportamiento climático. ¿Cómo le va, Delia? Gracias. Bueno, retomo lo que estaba diciendo. Quería solamente saludar a Delia. Llegaron hasta cerca de las cuatro de la mañana para tomar una decisión. Yo dije ayer, vean, sin haber hecho un análisis mucho más profundo, sin conocer en la mañana a las seis y media que comencé el comentario, las reacciones que luego se dieron sin imaginarme. Yo ya les dije que en la política no hay coincidencias, piensa mal y acertarás, que son máximas de la política. Y que era muy probable que lo que pasó en la tarde, cuando faltó un votito para que se apruebe una moción de cambio del orden del día, para que a su vez el pleno de la Asamblea, con ese cambio del orden del día, debata la posibilidad de evaluar la gestión de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Iori. Finalmente no hubo ese cambio del orden del día porque faltó un votito. Decía yo ayer, capaz que eso que pasó tenía que ver con lo que ocurrió en la noche del miércoles y madrugada del jueves. Que fue precisamente la decisión de las amnistías. Siento hoy, 24 horas después, que nuestros políticos, y es normal en la clase política ecuatoriana, la clase política ecuatoriana no entiende que hay que aprender a transparentar los acuerdos. Que el entendimiento per se no es malo. Que las alianzas no son malas. Que los cabildeos, que la negociación política no es ilegítima si se la hace a la luz de la opinión pública. Si se transparente el fin último de esos acuerdos. Si el país logra asistir alguna vez, cosa que no ha ocurrido casi nunca, a un momento en el cual nuestros políticos digan, señores, el partido A con el movimiento C y el grupo y el colectivo C, nos reunimos y llegamos a esta alianza con estos acuerdos y esto vamos a hacer. A cambio de esto, esto, esto y esto. Esa no es la práctica de la política ecuatoriana. Qué bien que le haría a la política ecuatoriana, a la imagen de nuestra política, a nuestros políticos, a nuestra legislatura. Qué bien que le haría. Que le digan al país abiertamente que se negocia. Pero claro, soy un idealista cuando digo eso, ¿no? Soy un idealista. Soy un idealista en el caso del Ecuador, porque Ecuador no tiene una política madura. Y como dice Contertulio, ¿eso sería ideal si tuviésemos una opinión pública sensata además? Porque no la tenemos. A mí me encantaría saber qué opina esa misma opinión pública. Y gracias por esta referencia. ¿Qué dice esa opinión pública que hablaba de que ya estaba sacramentada una nueva mayoría política, un pacto entre el correísmo, el socialcristianismo, los rebeldes de Pachacuti, para desestabilizar a la Asamblea Nacional? ¿Ya? Y se mandaron un montón de editoriales y ahí presunciones con algunos términos rimbombantes y otros insultantes. Esa misma opinión pública, ¿cómo estará reaccionando en este momento? Cuando resulta que los señores del Partido Social Cristiano no se adhirieron a las amnistías. Cuando los rebeldes de Pachacuti ahora sí votaron con los otros de Pachacuti, que completaron los 25 votos de esa organización política. Y cuando hubo legisladores aliados del gobierno, de lo que poco ayer se ha hablado. Pero las cosas hay que decirlas. Y hay que llamarlas por su nombre. Y la opinión pública tiene la obligación de por lo menos administrar un mínimo de coherencia, pero también de transparencia y de honestidad intelectual. Por las amnistías votaron legisladores aliados del gobierno. Y algunos, vean, mutis camino al foro. Solamente se fijan en los unos y no en los otros. Porque aquí tratan de acomodar la opinión pública a los intereses. ¿No decían que los socialcristianos tenían un maridaje con los correístas? ¿Qué pasó ayer? Pregunto. Pregunto. Pero todas estas cosas, ¿saben cuál es el problema? Que estas cosas no se transparentan. No tenemos políticos transparentes, con honrosas excepciones, pero la política ecuatoriana, lamentablemente, no transparenta sus prácticas. Y no tenemos una opinión pública que con rigor analice en su justa medida y lea adecuadamente, con seriedad, con responsabilidad, los hechos detrás de esa política. No lo tenemos. Ni los unos ni los otros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la duda, tenemos la suposición, imaginamos cosas y muchas veces lo que imaginamos o lo que suponemos termina siendo real por estos pactos de trastienda, por estos pactos debajo de la mesa. Está claro, por ejemplo, que la Asamblea decidió irse en la sesión hasta las cuatro de la mañana porque era la única manera de asegurar que efectivamente se iba a aprobar el informe de las amnistías. porque capaz que si la sesión no se iba hasta la madrugada, capaz que las cosas hubiesen cambiado de un día para otro porque la política es así. Porque dentro de la estrategia política, una vez que se aseguran los votos, ese momento se acelera la votación. Si es que no hay los votos dentro de la estrategia política, bueno, hay que dilatar hasta tratar de conseguir los votos si es que es posible finalmente hacerlo. Eso fue lo que pasó. Pero, ¿qué estuvo detrás del apoyo de 99 legisladores al informe de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales? ¿Qué estuvo detrás? Lo de ayer, ¿qué significa lo de ayer? Yo digo, algunos opinadores que hablaban de una nueva mayoría van a aventurarse a decir que lo de ayer significa una nueva mayoría, otra nueva mayoría. Y algunas preguntas que yo también planteaba en Twitter luego de lo que pasó durante la tarde del miércoles cuando no hubo el cambio del orden del día. Hubo tres legisladores de Pachacuti que cambiaron de posición. Uno se abstuvo y dos votaron en contra cuando la línea que habían anunciado durante dos o tres semanas era la que había que apuntalar la evaluación de la presidenta Ioni. Y de pronto, el rato de la votación, uno votó en contra y dos votaron en contra y uno se abstuvo. Una legisladora de UNES no apareció. Ayer sacó un comunicado señalando que tuvo una camaradería doméstica, que algún tema médico de su hermana. Pero perdónenme, pues, cuando un legislador no puede asistir, puede mandar a su alterno. Puede enviar a su alterno. Ahora hay casos y casos, pues. El caso del legislador Javier Ortiz, que también para algunos se ha prestado a la burla, me parece a mí absurdo burlarse de una persona que denuncia que su vehículo fue baleado. Pero hasta para eso se presta lamentablemente la opinión pública. Empezaron a burlarse del asambleista Ortiz, a quien no tengo el gusto de conocerle. Nunca lo he entrevistado. Pero denunció que su vehículo fue baleado. Entonces, no alcanzó a llegar y entiendo que no alcanzó tampoco a principalizar a su alterna o alterno. Pero hay casos y casos. Si no van a asistir, principalicen al alterno. No lo hacen. Entonces, estas son las cosas que provocan justamente actitudes de rechazo por parte de la opinión pública porque no transparentan. Yo reitero, ¿qué estuvo detrás de la decisión de los 99 legisladores? ¿Qué estuvo detrás? ¿Por qué se adhirieron legisladores de la bancada de gobierno? Y ya, ya me van a decir, no, no estuvieron los decretos, pero estuvieron los señores del BAM, pues. Ya lo vamos a revisar. Es facilito esto. 12 legisladores estuvieron ausentes en la votación de la moción de las amnistías. Estuvieron presentes 125. Votaron a favor, sí, a favor 99. Ayer un poco lo revisamos así, a grosso modo, los señores de UNES, los señores de Pachacuti que ahora sí votaron unidos de manera orgánica, los 25 legisladores de Pachacuti. Hubo legisladores de izquierda democrática que se adhirieron a esa votación. no todos, una parte de izquierda democrática. Alejandro Jaramillo fue uno de ellos. Joana Moreira es otra de ellas, Ramiro Narvá es otro de ellos, legisladores de la ID que se adhirieron. Hubo independientes que se adhirieron, que no son parte del BAM. Daniel Novoa, por ejemplo, por mencionar un caso. Egner Recalde, por mencionar otro caso. Ah, otro de izquierda democrática que está acá, Javier Santos que también está. John Vinuesa, Fernando Villavicencio, que ya vamos a escuchar el tema del señor Villavicencio. Yo creo que es importante también analizar y tener una lectura de sus declaraciones tanto en la sesión cuanto en las que formuló ayer. Yo, legisladores del BAM. El BAM es el bloque de acuerdo nacional. El BAM es la bancada oficialista en la asamblea. El BAM está integrado por 25 legisladores. Los 12 del movimiento, creo, y 13 legisladores independientes o de movimientos pequeños que se aliaron y que formaron parte del bloque de acuerdo nacional. Hicieron bancada y por eso el BAM tiene una representación en el Consejo de Administración Legislativa, la asamblea Sanatalia Arias. Si creo, no se aliaba con los independientes, no formaba el BAM no hubiese tenido representación en el CAL porque esa representación no hubiese correspondido al Partido Social Cristiano que sí era bancada y que sí es bancada. Pero ellos configuraron esa mayoría política, crearon el BAM y tienen una representación y dejaron afuera del CAL a los señores del Partido Social Cristiano. Entonces, ahí están los señores de Creo, pero también están algunos independientes. y resulta que varios de esos legisladores del BAM votaron a favor de las amnistías. Votó el primer vicepresidente Virgilio Saquicela que es parte del BAM. Votó la alterna del señor Gruber Zambrano que llegó por el Partido Social Cristiano y que ahora es parte del BAM. Votó, por ejemplo, el asambleísta Washington Varela que es parte del BAM. Simplemente hay que revisar para darse cuenta de las cosas. Votó el señor Elías Hachero que es parte del BAM. Votó el señor Eitel Zambrano que es parte del BAM a favor de las amnistías. Entonces, aquí evidentemente caben algunas inquietudes. ¿El gobierno no tiene control sobre su bancada? ¿O cuál es la respuesta? Es su bancada. A mí no me digan que el BAM no es la bancada de gobierno. A mí no me digan que el BAM no es la bancada de gobierno. El BAM es la bancada de gobierno. El BAM es el bloque de acuerdo nacional. Es la bancada oficialista. Se supone que están Creo y sus aliados. Resulta que votaron cada cual por su lado. ¿Qué estuvo por debajo? Aclárenlo. La opinión pública tiene el derecho de saber que estuvo por debajo. ¿Ya? Y digo esto porque claro el presidente de la república reaccionó ayer. Pongamos el tuit del presidente don Robert. El tuit del presidente de la república. La reacción del presidente de la república está allí. No, el tuit del presidente. Esa es la del ministerio de gobierno. Esa es la del de ahí ponemos el comunicado del ministerio de gobierno. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Y ojo, insisto, reacción del gobierno pese a que asambleístas oficialistas que fueran parte de la bancada del oficialismo en la asamblea porque así se llama la bancada bloque de acuerdo nacional. Ingresen a la página web y van a ver quienes integran el bloque de acuerdo nacional. Es facilísimo. O sea, no es invento ni interpretación de quien les habla. Ahí está la reacción del presidente de la república para quienes nos siguen en los medios audiovisuales. Para quienes nos escuchan en radio les leo. El presidente Lazo ayer reaccionó después de las 10 de la mañana. El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La asamblea cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas. Familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas, respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión. ¿Qué dijo después el ministerio de gobierno a través de un comunicado? Ahora sí, póngale el comunicado del ministerio de gobierno, Robert. El gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho a la manifestación. No lo hicieron durante la tarde y noche del martes, ¿Ah? Pero dicen en el comunicado eso, no lo hicieron. Hubo excesos por parte de la policía, ¿Ya? Sin embargo, resalta que este no debe ejercerse en detrimento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, menos aún para cometer actos de vandalismo. Por ello, el Ejecutivo rechaza la injusticia e irresponsabilidad cometida este 9 de marzo por la Asamblea Nacional al otorgar amnistía a quienes mediante actos violentos usurparon la tranquilidad de la capital ecuatoriana. El gobierno del encuentro se solidariza con Quito y sus habitantes, con los periodistas y miembros del orden ultrajados y con aquellas familias que vieron afectados sus negocios a causa de saqueos en medio de una convocatoria de movilización que tuvo fines políticos desestabilizadores. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión marcada por la impunidad. El gobierno nacional expresa su total respaldo a la fuerza pública y a su acción de velar y proteger por la seguridad ciudadana y el orden público. Comunicado duro, habla de injusticia e irresponsabilidad, habla de fines políticos desestabilizadores y habla de que esta decisión de la Asamblea, gracias Robert, garantiza la impunidad, pero no dice nada de los legisladores del oficialismo, no dice nada de los legisladores del oficialismo que votaron a favor de las amnistías. Y además, como dice el ingeniero Paez, no todos los amnistiados tenían que ver con octubre y lamentablemente que en el país somos muy dados a poner a todos en el mismo saco. No todos los amnistiados tienen que ver con los hechos de octubre. ¿Saben cuántos tienen que ver con los hechos de octubre? 60. Les digo en este momento la cifra exacta. De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019. 153 a defensores de territorios comunitarios, nada que ver con octubre. 12 a la administración de justicia indígena, nada que ver con octubre. 43 a defensores de la naturaleza, nada que ver con octubre. Pero ponen a todos en el mismo saco y no se particularizan. En lo que yo sí estoy de acuerdo, en la tesis que yo sí estoy de acuerdo, es que en un mundo ideal las amnistías debieron haber sido analizadas caso por caso o separar los casos. Porque incluso de los hechos de octubre hay temas que desde mi punto de vista fueron claramente políticos, hay otros donde hubo excesos por parte de la policía primero y luego de la administración de justicia. ¿Ya? Entonces, si algo en lo personal yo cuestiono es el hecho de que lamentablemente dentro de la estructura jurídico-constitucional para el trámite de las amnistías y eso a las 8 de la mañana le vamos a pedir con Beltis una explicación al constitucionalista André Benavides. ¿Se puede o no se puede separar? ¿O hay que votar en paquete? Algo de esto ya nos había alertado el miércoles Ismael Quintana en este espacio. Tal vez repensar aquello. Pero en las reacciones generalizan. El alcalde de Guarderas también apareció con un comunicado muy duro pero se generaliza. Entonces, se coloca un frame en la opinión pública que los 268 incendiaron Quito que los 268 saquearon Quito. y por otra parte nadie dice nada. Esto que voy a decir quiero que lo tomen en cuenta respetuosamente se los pido. Tomen en cuenta lo que voy a decir. ¿Alguien ha dicho algo sobre la lentitud de la administración de justicia en estos casos? ¿Alguien ha dicho algo? O sea, todo el mundo habla de la asamblea, hablan de los pactos, la posición del gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Quién ha dicho algo sobre la lentitud del trámite de los procesos en la administración de justicia? Han pasado dos años cinco meses. Dos años cinco meses desde los hechos de octubre. ¿Y saben qué? Luego de dos años y cinco meses según el dato que publicó ayer diario El Comercio el cincuenta y siete por ciento de los casos estaban en indagación previa. El cincuenta y siete por ciento. O sea, recién en la etapa de investigación. Dos años cinco meses. ¿Quién dice algo de la lentitud de la administración de justicia? ¿Quién dice algo? ¿Quién dice algo de los excesos? Igualmente en el proceso de indagación previa a través del cual presentaron algunos como supuestos responsables y luego resulta que tuvieron que liberarles como por ejemplo los supuestos autores del incendio del edificio de la Contraloría? Que yo como dije ayer yo ratifico y lo voy a decir siempre para mí esa es una de las cosas más infames de los últimos tiempos en el Ecuador un tema totalmente extraño pero lo ponen en el mismo saco no se separa las cosas por supuesto que si hay responsables de la destrucción de Quito había que sancionarlos pero resulta que se han demorado dos años y cinco meses y el 57% de los casos siguen en investigación y ahí es cuando yo cuestiono porque para unos casos son vea rapidísimos para otros se demoran un montón de tiempo a ustedes les parece que es justicia así como hay declaraciones de autoridades del gobierno de la municipalidad de algunos políticos que cuestionan injusta la decisión de la asamblea que podemos discutirla porque yo si creo insisto en un mundo ideal los casos deberían ser particulares no generales porque hay casos y casos o por lo menos separarlos en grupos por lo menos separarlos en grupos pero hablan de la injusta decisión de la asamblea y no hablan de la identitud de la administración de justicia justicia que tarda no es justicia y nadie dice nada nadie dice nada nadie cuestiona a la administración de justicia ya luego acá gracias Andrés ayer el consejero de gobierno Diego Ordoñez dijo que las amnistías no tomaron en cuenta policías y militares y suscribe lo que me dice Andrés yo no sé cuántos procesos judiciales hay abiertos contra policías y militares por los casos de octubre de 2019 o por otros temas por los cuales se han generado amnistías o sea yo me perdí ahí me perdí me perdí estoy perdido en esa parte si se refieren por ejemplo al caso del policía que fue sentenciado por supuesto uso excesivo de la fuerza al repeler un asalto en la ciudad de Riobamba hace un año entiendo que ese tema no fue parte de este paquete ni siquiera ha habido un pedido formal de amnistía para ser incluido en este paquete porque además para hacer las amnistías hay que generar informes como lo hizo la comisión de garantías constitucionales no es que el rato de la sesión de pleno ¿sabes qué? ponle también a este policía o a este militar y genera la amnistía yo no conozco si es que alguien tiene el dato de policías o militares que hayan estado siendo procesados por los casos por los cuales se generaron las amnistías por octubre de 2019 derechos de la naturaleza justicia indígena el tema el tema de los el tema de los defensores de territorios comunitarios sería interesante saberlo yo no conozco yo no conozco no sé ustedes y este dato también es interesante para tramitar amnistías gracias Andrés lúcido como siempre querido amigo debe haber un impulso de alguna parte interesada alguien tiene que pedir la amnistía pues alguien alguien tiene que pedir las amnistías y se ha pasado siempre alguien tiene que plantear las amnistías pero a ratos hay un desconocimiento de la forma como jurídicamente se manejan las cosas y hay una ligereza para comentar pero impresionante hay algo que me quedó a mí rondando en el ambiente en las últimas horas les he dicho el gobierno cuestiona pero resulta que asambleístas oficialistas aliados del gobierno votaron a favor de las amnistías votaron a favor de las amnistías meten a todos en el mismo saco pero hay algo que me ha llamado la atención y es la postura del asambleísta Fernando Villavicencio ayer el asambleísta Fernando Villavicencio dijo lo siguiente el corto de Fernando el que dura 14 segundos por favor Robert ¿qué dijo ayer el asambleísta Fernando Villavicencio en una suerte de reacción a la decisión de la asamblea nacional escuchemos son 14 segunditos pero nos arrinconaron o sea estaba en juego la propia estabilidad de la asamblea nacional el día de ayer y claro sectores como el correísmo supieron aprovechar esta coyuntura y esta fragilidad nos arrinconaron dice Fernando Villavicencio nos arrinconaron y estaba en juego la estabilidad de la asamblea nacional ¿qué significa eso? Fernando ¿qué significa esta expresión de que les arrinconaron? creo que es importante Fernando Villavicencio que le explique claramente la opinión pública a qué forma de arrinconar se refiere a efectos de decir complementariamente que estaba en juego la estabilidad de la asamblea nacional nos arrinconaron ¿y saben por qué traigo a corazón esto? que para mí esa declaración se queda corta esta declaración fue difundida por la colega Andrea Samaniego y el video le agradezco a mi querido colega Javier Gallo que me lo pasó el día de ayer yo no lo había escuchado había leído el tuit de Andrea pero no lo había escuchado a Fernando ayer Javier Gallo me pasó este video que lo comparto que es quienes les arrinconaron que es arrinconarle quienes les arrinconaron y qué quiere decir cuando señala que estaba en juego la estabilidad de la asamblea nacional ¿saben por qué digo esto? porque con esa declaración es inevitable pensar en lo que yo dije ayer que lo que pasó en la tarde estaba atado directamente a lo que pasó en la madrugada que no hubo votos para el cambio del orden del día ¿por qué? porque ya había un acuerdo político para viabilizar las amnistías ¡transparentenlo! pero ¿qué es? no nos arrinconaron ¿qué significa? ¿y saben por qué traigo a colación? porque esto que dijo Fernando Villavicencio ayer no lo dijo cuando intervino en la sesión del pleno de la asamblea nacional tuvo una intervención de cinco minutos escuchemos una partecita de la intervención estaba en la intervención de Fernando Villavicencio escuchemos por favor Robert tiene el uso de la palabra el asambleísta Fernando Villavicencio se ha cumplido con este punto de información ahora se anuncia la intervención del asambleísta nacional Fernando Villavicencio que ya se encuentra en el uso de la palabra esta mañana vamos a perder la memoria porque eso es en esencia una amnistía pero si perdemos la memoria para perdonar no podemos perder la razón política y la línea constitucional y saludo el criterio del colega Pedro Velasco se trata de aportar ojalá esta madrugada podamos levantar y entregar al país un micropacto de la Moncloa que se entienda así que este perdón significa limpiar la política de todo el astre porque se trata de eso y también reconocer que lo que hoy se va a hacer no quisieron hacerlo antes aquí se ha invocado por ejemplo en el documento presentado por la comisión como parte del marco jurídico internacional las acciones de la comisión interamericana de derechos humanos pero cuando este hoy legislador ciudadano obtuvo medidas cautelares de la comisión interamericana de derechos humanos hubo un presidente que ordenó persecución desconoció esas medidas cautelares este es el tiempo del perdón pero también es el tiempo del reconocimiento de los errores yo le he dicho al colega Fernando Cabascango y lo hice de corazón retiré la denuncia y hace un momento hablé aquí con la colega Paola Cabezas porque un error no puede sacrificar el contenido y el derecho de decenas de ciudadanos hombres y mujeres de este país de luchadores de defensores de la naturaleza de los derechos humanos un error no puede sacrificar ese derecho muy bien gracias Robert gracias como entienden ustedes y ojalá que se entienda el sentido de la crítica ojalá que Fernando Villavicencio entienda el sentido de la crítica yo al menos no entiendo no comprendo como dice lo que dijo en este discurso donde habla de un mini pacto de la Moncloa habla de perder la memoria habla de perdón habla de reconciliación en el curso del debate y horas más tarde cuando es abordado por los colegas de los medios de comunicación habla de que les arrinconaron y que estaba en juego la estabilidad democrática de la Asamblea Nacional que alguien me explique yo al menos no lo entiendo que alguien me lo explique yo no lo entiendo yo no encuentro coherencia perdónenme no encuentro coherencia entre esta posición que acabamos de escuchar en el curso del debate parlamentario frente a lo que dijo posteriormente ante mis colegas coronistas parlamentarios en la zona donde generan declaraciones los asambleístas yo no lo entiendo la relación del uno con el otro yo no lo entiendo no lo comprendo entonces yo si creo que el país merece saber en que sentido les arrinconaron le voy a preguntar ya mismo a Mario Ruiz que está conectado con nosotros asambleísta de Pachacuti integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales y ponente del informe de las amnistías le voy a preguntar le vamos a preguntar con Belguis porque a mí sí me queda rondando en la cabeza esta declaración de Fernando Villavicencio que no la entiendo no lo comprendo porque claro deja mucho deja en el aire para la especulación que se negoció si es que algo se negoció si es que les arrinconaron ¿quiénes? ¿cómo les arrinconaron? ¿a cambio de qué? ¿de la estabilidad de la presidenta Iori? pregunto el país merece saber la verdad el país merece saber la verdad de esto habrá que seguir hablando querida audiencia pero ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario y de esta crítica periodística que es absolutamente constructiva porque alguna vez los políticos tienen que aprender a transparentar las cosas y tienen que decirle a la gente la verdad porque por este tipo de cosas o de incoherencias es que el país no cree en la política ecuatoriana la política per se como ciencia es maravillosa a mí me encanta me encanta la política per se como ciencia la sigo respiro política sigo la política pero justamente por eso es que uno cuestiona este tipo de prácticas que terminan decepcionando al común de los ciudadanos al común de los ciudadanos entonces vamos particularizando las cosas hay algunos temas en este mensaje que justamente les he les he trazado el día de hoy bueno de esto vamos a seguir hablando tras la pausa con Mario Ruiz Primera Plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias las noticias Gracias.